Ya estamos listos, Copa Franja es una realidad, llevamos ya varios meses trabajando en el proyecto, en desarrollándolo, buscando alternativas en el tema de instalaciones, en el tema de la parte deportiva, trabajando de la mano con el club, creo y estoy convencido de que el evento va a ser un cambio total para la ciudad, hablando de fútbol, en el tema de fútbol infantil y juvenil. Las categorías vamos a tener dos modalidades en nuestro evento de Copa Franja, que es fútbol 9 para las categorías más pequeñas, desde la sub 6, 7, 8, 9 y 10 y a partir de la sub 11 se estaría jugando en la modalidad de fútbol 11 y por supuesto mencionarles que entre las categorías que tenemos, tenemos cuatro categorías femeniles, que tres son por año, sub 14, 17 y 20 y por supuesto la libre femenil. Esas van a ser las modalidades, fútbol 9 y fútbol 11 en esta Copa Franja Ernesto. Entonces, algo que lo vamos a liberar aquí el día de hoy es que la inauguración va a ser en el Estadio Cuauhtémoc, en la casa del Club Puebla, igualmente la premiación para todos los chicos que queden campeón y subcampeón, entonces creo que estamos preparando una fiesta en conjunto con el club, con las autoridades, con el Colegio Andes y va a ser todo un éxito. La convocatoria es abierta para todos los equipos que quieren participar, academias, clubes, colegios, fuerzas básicas, todo el que quiera vivir esta experiencia de la Copa Franja son bienvenidos. El tema del registro para la participación de sus equipos es muy sencillo, pueden ingresar a la página de internet www.copafranja.com, dejan sus datos o se comunican a través de las redes sociales, les enviamos la convocatoria e inician los trámites para la inscripción de sus equipos, pueden participar con 1, 2, 3, 4, 5, o 6 equipos los que gusten, preguntarnos, tenemos hoteles sedes en el evento para que su logística sea más fácil dentro de la ciudad y creo que el trabajo en conjunto y creo que desde el primer día poder generar esta experiencia a través de las redes sociales de que nos vean a todos unidos como la ciudad, como los colegios privados, el club, nosotros como empresa generadora del evento, es importante para la credibilidad hacia los equipos foráneos, ¿no? Entonces estamos listos. Y bueno, la ilusión es que la Copa Franja se vuelva una tradición en Puebla, ¿no? Que año tras año al pasar el tiempo estaremos hablando aquí de historias de éxito, es por eso que toda la estructura de fuerzas básicas, todo el staff estará muy presente, no tenemos ninguna duda que la Copa Franja generará solo cosas positivas en Puebla. Si hay un costo de inscripción, de hecho depende de la modalidad que elige el equipo, si es fútbol 9 o fútbol 11, en el caso de fútbol 9 es de 5 mil pesos por equipo, el cual ya incluye el tema de arbitrajes, instalaciones deportivas, hidratación, servicios médicos en la cancha, todos los jugadores credenciales de la participación, diplomas digitales, todos los equipos que ya participen cubriendo esta cuota ya pueden participar y no hay un costo extra durante el torneo, ¿no? En el caso de los equipos foráneos, pues lógicamente hay un gasto extra por el tema de transportación desde su ciudad, ya sea el vuelo, el transporte y el tema de la hotelería, ¿no? Colegio Andes y que tienen unas instalaciones de primer nivel, entonces cuenten con ellas para los partidos de las diferentes categorías y vamos a tener sedes alternas en las cuales van a estar jugando pues todos los equipos, ¿no? Entonces estamos trabajando en ello, va a depender 100% de la cantidad de equipos que participen en el evento y nosotros estamos esperando para esta primera edición cerca de 200 equipos en la primera edición de Copa Franja. Los grupos son de cuatro para que todos los equipos tengan asegurados tres juegos, por ahí hay ocasiones que hacemos grupos de cinco, son un poquito más de partidos, pero el sistema de competencia obviamente dependerá del número de equipos por categoría, ¿no? Lo más que se puede llegar son cuartos de final debido a que nuestro evento está realizado en cinco días, habrá categorías, las más aglomeradas pues tendrán cuartos de final, semifinal y final, algunas de semifinal en adelante y como te vuelvo a mencionar dependerá el sistema de competencia del número de equipos. Durante nuestros torneos tenemos una modalidad de transmisión de partidos, en uno de los últimos torneos que tuvimos en el mes de noviembre transmitimos cerca de 180 partidos en vivo totalmente a través de las redes sociales. Entonces, exacto, vamos a intentarlo en esta Copa Franja y seguro que van a poder seguir todos los papás, todos los admiradores del fútbol infantil pues a través de las redes sociales. Quiero decirles que la fortaleza de este equipo radica esencialmente en todos y cada uno de los integrantes de esta gran institución. Desde los chicos que trabajan aquí en la cancha para mantenerla en estas condiciones maravillosas que ustedes ven, el personal administrativo y todos los que conformamos en las diferentes áreas desde fuerzas básicas, médicos, preparadores físicos, gente que está en las oficinas, todos trabajamos con un solo objetivo, fe, humildad y trabajo. Y eso es lo que hemos hecho siempre. Entonces, ese es el mensaje para todos los que participen en esta Copa Franja. Insisto, que la abrazamos, que la recibimos y que por supuesto la apoyamos para sacar esos valores que tanto deseamos en estos niños porque Puebla es una fuente de inspiración, que tiene las puertas abiertas para todos los talentos ya sea poblanos o del lugar que vengan. A enriquecer a estas fuerzas básicas que el día de mañana llegarán al equipo grande.